Un día como hoy también está de cumpleaños en el año 1952, nace Guillermo La Rosa, el tanque La Rosa, jugador de Alianza Lima, exfutbolista, parte de los jugadores que estuvieron en los mundiales, además de ser el goleador de Alianza Lima, es recordado, ojo, y esto es un dato que le gusta a la gente, por ser el último jugador peruano que notó un gol en un mundial. Fue en el partido que perdimos ante Polonia, y justo estamos viendo las imágenes, en el mundial de España 82, el 5 a 1, el gol de honor lo anotó Guillermo La Rosa, y está de cumpleaños hoy, nació en el año 1952.